Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo, gracias a todas las personas que nos están escribiendo vía WhatsApp para reportar la sintonía desde Estados Unidos, gracias Jorge Salazar, gracias por la sintonía desde Estados Unidos, también Amanda Gutiérrez desde Estados Unidos, gracias por la sintonía. Continuamos con el senador de la provincia de Duarte, senador, todos esos proyectos a los cuales hace mención y justamente también el presidente de la república durante la publicidad que se ha dado en esta semana rumbo al 16 de agosto hizo mención justamente de las 3R, todos esos proyectos en beneficio de la provincia de Duarte, ¿cuánto estarían en ejecución? Como le expliqué anteriormente, hay un proceso porque hay unas leyes que son de compra y contrataciones que tienen que ver con las licitaciones y hay un proceso, debido proceso que hay que llevar para que exista la transparencia principalmente. Lo más importante de estos proyectos es que ya hay un acuerdo donde ha participado la Iglesia Católica, las demás iglesias, las universidades, participación ciudadana, Cámara de Comercio, personas de la sociedad civil que firmaron un acuerdo con el gabinete presidencial donde está el primer, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza y parte del gabinete del Poder Ejecutivo. Es importante, aparte de eso, que parte de los fondos ya están destinados en la cuenta de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, presidida por Ángel Cruz, y eso nos da a nosotros la seguridad de que estos proyectos se van a realizar. ¿Cuándo se van a iniciar? Inmediatamente se somete a licitación, que ya la próxima semana deben someterse porque faltaba el código SNIP. Pues hay unos 45 días que tiene que el proceso de adjudicación, ejecución, inicio de ejecución y desembolso del inicial para las obras, pues ya yo creo que en unos dos meses nosotros estamos iniciando estas obras. Decirle que para los apartamentos del Barrio Azul ya tenemos el solar, que fue donado por el Ayuntamiento Municipal, que ya tenemos las órdenes para intervenir lo que es donde está Inéspre, para empezar incluso con las obras que están ahí. Y la primera obra que vamos a iniciar junto con los apartamentos es el Puente de Ugamba. Ahí se han hecho más de 12 picazos en el Puente de Ugamba, creo, si no me equivoco, van 13 primer picazo. Yo espero que ya sea una realidad, es una obra muy necesaria para esa zona de San Francisco de Macor, igual que el puente sobre el río Vijao, el Rivera de los Sánchez, en fin, un conjunto de obras que entiendo que sirven de gran beneficio para toda la provincia de Puerto Rico. Pero en otro aspecto, senador, antes de continuar... Mire, déjeme decirle eso a los picazos. Yo me comprometo aquí ante el pueblo, ante usted. Grávenme esa parte del programa, por favor. Que si esas obras de las que estoy hablando, empezando por el Puente de Ugamba, no se realizan en mi gestión, en un tiempo hábil, si yo tuviese aspiraciones futuras, yo le pediría a la gente que no voten por mí. ¿No tiene aspiraciones futuras, senador? Si yo tuviese aspiraciones futuras, yo le pediría a la gente que no voten por mí si esa obra no se realiza. Ahí está. Toma la palabra. Ahí está. Y respecto a si tengo aspiraciones futuras, apenas vamos un año de la que a gente nos eligió por cuatro años. Tenemos que cumplir estos cuatro años. ¿Piense reelegirse, senador? Si llegase el momento y la gente entiende que hemos hecho un trabajo como ese que le estoy diciendo, pues la gente que lo va a tomar en consideración, si nosotros decidimos elegirnos de nuevo... ¿Se puede reelegir el senador? No, repostular, ¿no? ¿Se puede repostular el senador? Sí, se puede repostular. ¿Tiene intención, senador, de ese? Bueno, las circunstancias dirán si yo estaré aspirando o no. ¿Cuál entiende, senador? Ahora mismo no estamos en relación, en aspiración, sino en cumplir con el mandato por el que nos eligieron 20, 24. Bueno, ahí está lo que ha dicho el senador. Otra parte, otra parte, antes de continuar, son muchas preguntas. Llévenme suaves, señores. Senador, ¿cuál entiende que han sido los principales puntos de fortalecimiento, puntos positivos del gobierno en este primer año? Bueno, muchísimos. El presidente Luis Aminader, creo que el primer punto que tiene de su gobierno y de él como persona es su coherencia. Lo que siempre dijo en campaña, que quería una independencia en los poderes del Estado, que quería un ministerio público independiente. ¿Se puede hablar, senador, de justicia independiente en este momento? Se puede hablar de justicia independiente porque así lo decidió el presidente, esas fueron las indicaciones subideales. Y se lo dijo a la procuradora fiscal y al ministerio público. Ustedes son independientes y yo te puedo decir que es independiente. Porque ninguno de nosotros podemos llamar, como pasaba antes, que se llamaba a cualquier ministerio, a cualquier procurador, para solucionar casos. El ministerio es independiente, está demostrado con casos que han pasado con funcionarios de nuestro partido. Está funcionando también con funcionarios del pasado gobierno. O sea, para mí es un ministerio independiente. Pero también una junta central independiente, donde las personas son las menos políticas posibles o partidistas. También tenemos una cámara de cuentas, también tenemos la defensoría del pueblo. Y esas son cosas que son los primeros logros que tenemos que valorar del presidente Luis Sabinadero. Decir que en una pandemia, como nosotros entramos al gobierno, lograr lo que ha logrado el presidente. Que yo creo que quizás se pudo haber logrado un poquito más para ser más selectivo. Pero yo lo valoro de un 100% otra iniciativa del presidente en lo que tiene que ver con el presidente. Senador, me voy a permitir interrumpirle. Y le voy a colocar unas aclaraciones de un dirigente del PLD. Actualmente, si me puede ayudar, amable, por favor. Un dirigente del PLD. Le cuestionamos en el día de hoy, en el punto número 2 del programa, de nuestro guión. Nos dice, un dirigente del PLD afirma que esta ha sido la peor gestión de gobierno. Escuche ahí. El gobierno que encabeza el licenciado Luis Sabinadero Corona, del PRM, es un gobierno que ya cumple un año. Y en este primer año, para los dominicanos, podemos considerarlo que ha sido un año funesto a la gestión de Luis Sabinadero. En razón que desde su ascenso a las escalinatas del palacio, los dominicanos hemos experimentado la peor crisis que podemos representar y vivir en la historia republicana. Y ha sido la peor en vista de que los dominicanos nunca habíamos visto una crisis económica tan profunda, tan funesta. Y que la acera el sentir del pueblo dominicano. Ahí está, senador. ¿Qué puede contestar a esa aseveración que hace un dirigente del pasado gobierno? ¿Un dirigente de quién? Del pasado gobierno, del PLD. ¿Usted no lo conoce? Claro, Luis Rosario, mi amigo y su familia, hablando políticamente, está haciendo su trabajo, oposición. ¿Qué es lo que hace la oposición? A ponerse a todas las cosas buenas que hace el gobierno. No puede decir que está muy bien lo que está haciendo el gobierno. Y él asume su posición. Entonces, nosotros tenemos que presentar las cosas buenas y él tiene que ver las cosas buenas, presentarlas como malas. Ahora, hablar de la situación económica. Vamos a hacer un recorrido por el mundo a ver si la situación económica que está pasando aquí es realmente de la República Dominicana, donde el dólar está muy por debajo a como lo cogimos cuando entramos al gobierno. Cuando los productos de primera necesidad, sin una pandemia como la teníamos, ¿a qué precio estaban? Y ahora, por ejemplo, aquí hemos tenido que cerrar muchísimos negocios. Es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la crisis mundial que estamos viviendo, que nos afecta. Cuando un flete de un producto que viene para la República Dominicana costaba 3 mil dólares y ahora cuesta 14 mil dólares, se supone que tiene que haber un alza. Pero eso no le corresponde al gobierno. A ningún gobierno le gustaría tener una alza en los productos. La política pública y económica del presidente Abinader ha sido la que más ha funcionado, incluso se está tomando como modelo en otros países. Bien, ahí está, contundente y radical el senador. Alguien pregunta aquí, y lo vamos a hacer luego de la pausa, sobre el caso Munec. ¿Qué ha pasado con el caso Munec? Además, otro televidente dice aquí que qué ha pasado con la cañada grande. Esto vamos a contestarlo a regreso. Vamos a una pausa. No se mueva. Gracias. Gracias.